Hola a todos, soy Jenny Jenny y esto es Ghibli Hoy vamos a reaccionar a Niki, la aprendiz de bruja La semana pasada reaccionamos a Totoro, que no estuvo nada mal Así que hoy vamos a ver esta película, de la que no sé absolutamente nada Conozco el personaje de la protagonista Y si no me falla la memoria, creo que hay un gato Negro, chiquitito, así como muy cuco Me suena de algo y no tengo ni idea Suena de haberlo visto en algún tatuaje de alguna amiga mía, pero bueno Aparte de eso, la verdad es que no tengo ni idea ni de qué va siquiera Así que es inmersión, vamos a ver la película, a ver qué tal ¡Yay! Mira, estas nubes sí se mueven A ver, estas nubes no son tan espectaculares como las otras, ¿eh? Pero al menos se mueven, no está mal ¡El gato! ¡Míralo! ¡Coño! ¡No sabía que el gato volaba! ¿El novio? ¡Eh, el gato qué mono es, por favor! ¡Eh, eh, 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 wey! Ya toca la niña pija de turno ¡No me gusta! ¿Has visto su gato? ¿Verdad? ¡El gato! ¡Me cae bien! Era súper estirada la tía Ándale Es que mono es, por favor Me encanta el gato Tengo ahí como la sensación de que es algo Tipo los Alpes, macho Yo no sé si me está influenciando el estilo De dibujo de Ghibli Que es como Heidi o qué Pero el estilo de la ciudad y tal me recuerda Un huevo a lo que salía en En Heidi cuando se iba a la ciudad Los Alpes No la Montaña, sino la ciudad, ¿no? ¿Dónde estaba la Rottermeier? ¡Abelo, oilo! ¿Ostión? ¿Por seguir con los ojos cerrados? ¿No? Vaya Pues casi ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Vinia que la arma es parda! ¡Por favor! ¡Esto, mina, que se va! Probablemente ¡Uy! ¡Una gatita! ¡Por favor, el gato es lo mejor del mundo! ¡Pero qué coño hacen conduciendo! ¡Ah, vale! ¡Que hay un adulto ahí! ¡Nio, pues si lo están avisando ¿Por qué no se han movido los pájaros? ¡Uy, la madre! ¡Qué la... ¡Uy, la madre! ¡Uf! ¡Ay! ¡Persona que encontró el peluche decidió que posara para ella en un retrato! ¡Menuda! ¡Cochino! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Suscríbete! Mala idea ir en vestido en moto Te lo digo, eh Pero Ella sabrá ¡Berta! 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 Te ha tocado la niña repelente, hija ¡Pekato el gato! ¡De verdad! De la gata repipí Al final no era tan repipí Bien, bien, bien Un poco costoso, ¿no? ¡No! ¡Hostia, el Ford! ¿Qué te lo comes? ¡Se ha levantado! ¡Hostia puta! ¡Yey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia, terrible! ¡Venga, hasta luego! De lo que queda de ella, ¿no? Pero Nikki What the fuck, niña Flop He visto ese gif ¿Qué? ¡Qué simpático! What? Eso digo yo Bueno, menos planea Así que Ya salgo ¡Oh, no! Oh, shit Autostop, ¿en serio? Y esos coches así tan antiguos Me recuerdan a los que había En el parque de atracciones Oh, no Oh, no Uh, que ahí va a estar el chaval, ¿no? Upsi El... El lo más interesante De la señora Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Uy Este se ha ahogado Pa' volar Yo pa' volar Vamos, vamos, Nikki Au ¡Qué hostia en el culo, eh Eso te va a pasar factura Ay, madre Oh, my Ay, pero te agarras a los ladrillos, niño Que no te va a agarrar Oh, no Lo peor es que hay gente ahí Ay, Dios mío Cepillo bonito Vamos, coño Puto cepillo Cago en la leche No se ve Vamos, coño Ay, pobre Uf, y ahora, coño Este cepillo es mío De verdad Están volando Con un cepillo todavía Oh, Dios mío Yo he tenido déjà vu De princes Tú, tú Wow Ay, mira, por favor Al final se ha quedado con la escoba Con el cepillo Bien Uwari A ver, la verdad Es que Por el momento Esta es la película Que más me ha gustado Tampoco es que haya visto muchas No, la otra ha sido Totoro Y de las otras dos Casi no me acuerdo Pero esta me ha gustado Un montón Todo O sea Esta trama Sí me gusta Este estilo de narración Y de trama De inicio Nudo Desenlace Gracias Bien Un formato de película Con el que me llevo muy bien El de toda la vida Vaya Y la verdad Y la verdad es que la historia Me ha gustado un montón Este no había Nada raro que entender Excepto que Las brujas existen Pero bueno Como estaban hablando De los cepelines Y cosas que En realidad Nunca fueron a buen puerto En la vida real ¿No? Pues me puedo hacer una idea De que es una especie De mundo paralelo Donde existen las brujas En vez del avión Son los cepelines Y esas cosas Bueno me puedo hacer Yo mis fumadas mentales Y me lo auto justifico ¿No? Más que en Totoro Que No me lo podía llegar A explicar De alguna manera Razonable ¿No? Que era como Pues existe y ya está No dejarlo ahí En plan Existe y ya está ¿No? La animación Me ha gustado mucho Pero sí que me he dado cuenta De que Es bastante diferente A la de Totoro En el sentido de que No sé Tengo la impresión De que en Totoro La animación De los personajes Era como Un poco más fluida Más Exagerada Como para parecer De la edad De los personajes ¿No? Por ejemplo A la niña más pequeñita La animaban De una manera Que parecía un bebé De verdad ¿No? Y la otra La chica más mayor La hermana mayor Lo mismo Aquí he perdido Un poco más Ese Esa especialización En el personaje ¿No? Por decirlo De alguna manera sencilla Pero sí Que tenían su propia Personalidad En la animación Por ejemplo La pelirroja La Úrsula Creo que ha dicho Que se llamaba La chica del bosque Sí que tenía Un lenguaje verbal Más fuerte Más echado para adelante ¿No? Cuando se ponía así Con los brazos En jarra O cuando estaba hablando Con Kiki Estaba con la mano aquí Eran movimientos Muy diferentes De por ejemplo La panamera Que se me olvida el nombre Unu algo Unu ana No me acuerdo Eran muy diferentes También porque La mujer estaba embarazada ¿No? Y eran unos movimientos Un poquito más Lentos Diría yo Más sutiles Quizá En el caso de Niki Aunque tiene escenas Muy bonitas Animadas ¿Vale? Cuando va a volar Y se le mueve todo el pelo Por ejemplo O cuando da la vuelta Y se le mueve todo el vestido Al principio de la película ¿No? No tengo la impresión De que tiene una animación Especializada Para ella ¿No? También es cierto Que la personalidad de Niki Es bastante Promedio Quizá No diría promedio ¿Vale? Pero No es Como la beba De Totoro ¿No? Quiero decir Es como Una adolescente Genérica Diría yo Pero tampoco ¿No? Porque Si Teniendo en cuenta Que es una animación Japonesa Teniendo en cuenta Que son japoneses Promedio La niña No es ¿Vale? Pero sí que es cierto Que una niña De 12 años Por lo menos aquí Sí que se comporta Así ¿No? Tiene esos Esa alegría Como ella misma decía ¿No? Tiene esa alegría Esos Esas carreras Que se mete ¿No? No sé Pero bueno Que no quiero decir Que esté mal animada Ni nada ¿No? Sino que no me ha dado La impresión De que tenga Una Una personalidad Propia Como que no tiene Tantas sutilezas Quizá Como podría llegar a tener Pero no con ello Quiero decir Que esté mal animada Está animada De putísima madre Sino que ¿Qué es eso? ¿No? Que a lo mejor Ciertos movimientos Podría tener ciertos movimientos Un poco propios No ha habido una escena Que me ha gustado Me ha llamado la atención Cuando estaba empapada Y iba a la casa De la nieta De la señora Tenía el flequillo mojado Y ha hecho así ¿No? Pues por ejemplo Añadir más detallitos Así Hubieran quedado Súper chulos ¿No? Más Realistas Pero ya es pedirle Demasiado O sea Bastante Hace Ghibli Ya Pero bueno Me estoy metiendo Más a fondo Precisamente porque Ghibli se especializa En hacer Una animación Alucinante ¿No? O sea Esa película Es del año 89 Y Porque se ve Que es antigua Por Por la No por la animación Sino Por la texturilla Que tiene ¿No? Se le ve que es antigua Pero Si te lo pusieran Con una textura Actual Tipo A lo mejor Pasarlo a ordenador Y me dicen Que es de este año Yo me lo creo ¿Vale? O sea Que nada que ver ¿Sabes? Simplemente le estoy pidiendo Un poquito O sea No que le estoy pidiendo Un poquito más Sino que estoy Siendo un poquito más Puntillosa Por ser Ghibli Y ya está Porque está Muy bien animado ¿Vale? Y ya me dejo de liar Porque me ha costado Explicarme Tela El gato Me ha chiflado ¿Vale? Ahora entiendo Por qué A tanta gente Le guste Al gato de Niki Es que mola huevo Entre las cosas que dice Lo bonito que es Y cómo se mueve Es precioso O sea Este no va a pasar Como con Totoro Totoro Que estaban los bichitos Estos súper monos Pero tenían momentos Que eran como muy creepy ¿No? Cuando sonreían Y cosas así Era como Pero este gato Pero este gato Pero este gato no Este gato ha sido Bonísimo Al principio Al fin Con todo lo que hacía Caminando Así Es que era precioso Precioso Y no me esperaba Que hablara ¿Vale? No sabía yo Que hablase Pensaba que Que no hablaría Como Totoro Y tal Me ha dejado Un poco descolocar Al principio Pero ha estado guay El gato Yo creo que ha sido Lo mejor de la película Y la panamera Por supuesto En cuanto a los personajes ¿Vale? Creo que Niki me ha desconcertado Un poco Con lo del chaval Que ya se me ha olvidado El nombre Porque lo han dicho Cuatro veces Y era muy raro Ubompo Ubombo ¿Cómo se llama? El niño De las gafas Cuando se le rompe la bici Están hablando Y de repente Vienen los amigos Y dice 20 Y ella se pone En plan No llego a cazarlo ¿Vale? Entiendo que a lo mejor Que es adolescente ¿No? Y querría Como Acaparar La atención De un muchacho O algo parecido O Pensó Que quizá Ella no era tan especial O La verdad es que No tengo ni puñetera idea De por qué se enfado ¿Vale? Me deja un poco ¿Mmm? Descolocada Y la verdad es que No llego a comprenderlo O sea Al principio Kiki parece un personaje Super animado Independiente ¿No? Más independiente Que Miki no he visto O sea El que se ha independizado Con 13 años La niña ¿Sabes? Pero en ese momento No entiendo Por qué Reacciona de esa manera Sinceramente Pero bueno El personaje No ha estado mal Me ha gustado Cuando se ha deprimido Ella por la reacción De la nieta De la abuela Pero Me hubiera gustado más Que lo hubiera Profundizado Un poquito Porque daba la impresión No sé De que se ha Queda un poco Chop Pero luego Estaba resfriado Y a lo mejor Es como que Hemos confundido El chop Con el resfriado O qué ha pasado No sé El tema De que los brujos También puedan perder Los poderes Está interesante Aunque luego La conversación Que he tenido Con Ursula En la habitación No estoy muy de acuerdo Con lo que han dicho Hablaban de la inspiración Básicamente De un dibujante Que decía Que hay veces Que el dibujante Le pasa lo mismo Que pierde Esa habilidad Y se tiene que Evadir Hasta que puede Volver a dibujar O sea El bloqueo De dibujante De toda la vida Pero hay una cosa Que he dicho Que no me gusta nada Y ha sido lo de El don divino Que no queda un divino Ni que polla señorita O sea Odio Lo del talento Odio Lo de El don divino Vamos a ver Aquí nadie nace sabiendo Aquí nadie nace Sabiendo un experto ¿Vale? Que puedas tener No sé Un Un primer contacto Que te sale mejor Que a la mayoría Digámoslo Así ¿Vale? Que tienes Esa habilidad Contigo Y se te da bien Hacer X cosa Pero yo no No lo veo Como un don divino Porque eso da la impresión De que Solamente la gente Que tiene un don Puede llegar a hacerlo Como es en el caso De ser una bruja Que en ese caso Evidentemente O naces bruja O no naces bruja No, no hay más Y le han intentado Como equiparar Al talento de dibujar O al talento De ser panadero Y no O sea Se puede aprender Perfectamente O sea Tú puedes ir un mierdas Dibujando Y a base de entrenar Y entrenar Vas a acabar dibujando bien Y no hay más O sea No hay un talento divino Al menos bajo Mi punto de vista Entonces esa conversación Me ha dejado un poquito En plan Pero bueno Me ha hecho Muchas gracias El personaje del panadero Porque básicamente No ha hablado El hombre Pero se le ha visto Súper bien Como es el personaje Me ha hecho mucha gracia Que sin hablar El tío Se le ha ganado Mi corazón Vaya Básicamente Es una de Fíjale Si es que no dice Ni mu El tío Y como entiendo Como es el personaje Me ha hecho mucha gracia El chaval Ya hablando De todos los personajes A ver Entiendo que le llama La atención Kiki Y que es un tío Así como Muy abierto Pero Tampoco he entendido Muy bien Su función En la película Más allá De ser El detonante De que a Niki Se le vaya la magia A tomar por saco No sé Me parece un personaje Un poco No sé O sea Sí Me he animado Ahí Que hace sus inventos Y tal Pero no sé No le he visto Esencia No sé Era majo Y tal Pero no sé Quizás Es que Me hubiera gustado Verlo un poquito Más en profundidad Es que No sé Ni dónde vive Vamos Dónde vive Sí Pero no sé Con quién vive No sé Cómo es su vida Sus amigos Parecían unos gilipollas Al principio Pero luego Parecían majos Entonces No sé Es como que El personaje Ha quedado un poco Ahí en el aire Tipo Tú estás aquí Para hacerte Detonante de Niki Y ya está ¿No? Es un poco Como el chaval De Totoro ¿No? Aunque ese personaje Sí que tenía un poco Más de esencia Y el personaje Cambia a lo largo De la película Y le veo Como Más Robusto ¿No? Como personaje Que a este chaval Pero bueno En línea general La verdad es que La película Me ha gustado un montón En todo Y estas nubes Se movían Pero no eran tan bonitas Lo he dicho Mientras lo miraba Porque las nubes Me gustan mucho Entonces Así una de Estas nubes No son tan bonitas Pero mira Se mueven por lo menos Oye Ni tan mal Y Una cosa que me ha llamado la atención Es que en Totoro Se veía mucha naturaleza Y aquí no se ha visto Absolutamente nada O sea Ha habido un charquito Que han pisado Y las nubes del principio Y ya está El resto ha sido todo ciudad Y entonces Mola porque Nos da la sensación De que Se centran en un Sitio Y ya está ¿No? Tipo Oye mira Vamos a hacerlo todo En plena naturaleza Y nos olvidamos De todo lo demás ¿No? Sino que dicen Que quieras que me haga una ciudad Y no meta cosas de naturaleza Pues yo te lo hago Que no hay ningún problema Y esto mola mucho La ciudad es preciosa ¿Vale? La ciudad me ha encantado O sea Me recordaba mucho A un sitio así Tipo Francia Francés Sí Algún sitio así Tipo Tipo Francia O Italia Un poco Así O incluso Báltico O sea Es un poquito Un poquito No sé Como los Alpes Lo he dicho antes Tipo que me recordaba mucho A la ciudad Que sale en Heidi Pero creo que esa ciudad Era alemana Ahora no estoy segura Pero sí Esa zona Con esa No sé Me ha recordado mucho A ese tipo de ciudad Así Mágica Básicamente Otra cosa Es que la bruja Es que la bruja Que ha salido Con el gato Ese tos Tirado Al principio De la película No sé Tenía un diseño Súper bonito Como para sacarle Solo una vez Así de una vez A ver macho Ya no sé Ya que me la presentas Sácala más ¿No? Que el diseño De esa muchacha Era mejor que el del chico No sé Pero bueno Pero bueno Básicamente La verdad es que La película Me ha gustado mucho Y la verdad es que No sé qué más añadir Creo que ya he dicho Todo lo que Andaba pensando Bueno sí Que me flipa bastante Que una niña De 13 años Se puede independizar Tan tranquilamente Sin más ¿Sabes? No tiene ni documentos De identificación Ni tiene nada Pero oye Mira La La panadera Se baja Y la da una casa Y se pone a trabajar Con 13 años Y a nadie le sorprende Vaya O sea Nadie dice Oye niña Que eres menor No puedes trabajar Todavía Tienes que ir al colegio Y esas cosas Pero bueno Dicencias artísticas ¿No? Dicencias artísticas De un mundo Paralelo Donde el Cedric Iba más allá De donde se quedó En la vida real ¿No? Pero bueno La siguiente película Va a ser seguramente Porco Rosso Que ya he visto Que estaba por ahí En Netflix Así que seguramente Sea esa Otra de la que Tampoco sé Absolutamente nada Solo conozco Al protagonista De haberle mencionado Alguna vez Porque me hizo mucha gracia Que existiera un cerdo De protagonista Y ya está Así que a ver Qué tal está La verdad es que De momento Las dos películas Que llevamos de Ghibli Me han gustado bastante Bastante más De lo que imaginaba Que me gustaría Así que quizá No vi yo Las dos películas Que vi de Ghibli En el momento apropiado ¿No? No los vi en el momento apropiado Como para Para degustarlas bien Como ahora puedo hacer ¿No? Pero bueno Todavía no voy a dar Por hecho nada Porque a lo mejor He dado con las películas Más guays de Ghibli Y estoy yo ya aquí Emocionándome Y luego me llevo un chasco De todas partes Pero bueno Por el momento La verdad es que Va muy bien Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye Suscríbete si aún no lo has hecho Y no olvides darle a la campanita Para que te avise De nuevas subidas Aquí tienes otros vídeos Que pueden interesarte Y si te apetece Aquí tienes mis redes sociales Nos vemos pronto